Voy a buscar la moneda Que ella me hizo soñar Con su manera de ser Con su bonito baila Voy a buscar la morena Que ella me hizo soñar Con su manera de ser Con su bonito baila Con su baile me doy vida Y yo me dejo pobre Con mi morena bonita La más hermosa mujer Con su baile me doy vida Y yo me dejo pobre Con mi morena bonita La más hermosa mujer ¡Italiado! ¡Ven a ver qué negra, italiano! ¡Muy buena! ¡Billén! El mundo entero da vuelta Tarde delante de su piel Mi corazón se despierta Cuando veo a esa mujer Que está muy buena ¡Qué buena! Tarde delante de su piel Mi corazón se despierta Cuando veo a esa mujer Voy a buscar la morena Que ella me hizo soñar Que es una manera de ser Con su bonito baila Voy a buscar la morena Que ella me hizo soñar Con su manera de ser Con su bonito baila Con su permiso rubia Pero aquí hay una morena dominicana Que está Yo la quiero Mi amorera De mi morena, de mi tesoro, y yo la quiero Mi morena, yo la adoro, mi morenita Yo la quiero ver morena, morena, morena Mi morena, ay mi morena, que es mi buena Emilio, mira que negra, esa morena Yo la quiero ver, y yo la quiero ver Mi morena, lo andan la negra, de mi morena Que es la que está buena, tú con mi negra Mi morena, la tuta buena, de mi morena Yo la quiero ver, que es chula, que es buena Que me envíe, que es chula, que es chula Que me envíe, que es buena Yo la quiero ver, y yo la quiero ver ¡Ay, mi morena! D cartón, yo la quiero ver Con Doño, ¿eh? Si no suena, te lo dije Que chula es, que marmilla es, que cosa es, que banda es, morena es, que marmilla es Que cosa es, yo la quiero ver, la morena, que chula está la negra Yo la quiero ver, que chula, que buena, que marmilla es, que marmilla es, que marmilla es, que marmilla es Que me voy a traer Oye Sushi, verdad que negra Adiós Música Música Así quiero que baile toda la música del mundo, porque aquel que no baila, ecojo O ñoco Olvacho Música 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 Música